Hola amigos, mostraros una navaja de artesanía que he fabricado. Como podéis observar, el mango está hasta de búfalo y la vellola son internas de latón. Las medidas son 8 cm de hoja y en total 19 cm. Las medidas son 8 cm. Nada más, solo recordaros que podéis ver esta navaja y otros modelos en nuestra tienda online www.cuchillerablero.es Muchísimas gracias por vuestra atención.